Hola gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo video para el canal de dibujos Bacala Hoy vamos a dibujar a monstruos de los monetons, ¿vale? Ok, así que empezamos por hacerle por aquí, así, ¿vale? Una línea, así, ok. Ahora desalineamos, vamos a hacerle otra acá, ¿vale? Así, ya quita cebolla hacia acá, así, ok. Ya tenemos hecho ahí dos partes, bueno, dos medias partes, ok. ¿Continuamos con este lado? ¿Qué sería bajarle de aquí, así? Ok, luego de aquí así, bajamos. Tiene que ser como un tipo corazón, pero flaco, ¿vale? Ok, ok, no, no, gorda, flaco, ok, sale de ahí. Hacemos esta línea, así. Que vendría haciendo la rodilla, ok. Ok, la dejamos hasta ahí. Ahora vamos a hacerle el tenis con negro. Sale. Pon el tenis. Hacemos así. Hasta ahí, ¿vale? Otra vuelta con el rojo. Que se venga hasta acá. ¿Vale? Así. Y luego hacemos esta parte, así, ok. De aquí la haremos así. Para la pierna. Y aquí le haremos una línea. Así. Ok, ya llega hasta acá, ¿vale? Ok, ya tenemos hecha la primera pierna. Una de aquí. Así, ok. Todavía lo hace de un formato, pero... Ahorita voy a empezar a agarrar. Ahora vamos al otro lado. Por el otro lado, le haremos lo mismo. Así. Sale esta parte. Debe de ir hasta acá, así. Sale esto. Debe de subir acá, hasta acá. Y pegue. Vale, le dejamos una pequeña raya ahí. Ok. Ok. Debe agarrar un poco, un poco nada más de forma. Vamos a hacerle. Acá la otra rodilla. Seguimos con el rojo. Ok. Lo vemos aquí. Y la rodilla. Así. Sale es que baje así. Para la rodilla. Y acá vamos a hacerle el pie. Sale. Ok. Este es el pie. Todavía no le acabo. Bien. La rodilla. Sale. Ahí está la rodilla. Ahora. Vamos a hacerle. Las tres líneas. Bueno, primero yo voy a dos de lado. Ok. Pero. Ya se las voy a pintar con roja. Ok. Ya dibujo una porque pues ya tenemos dos acá, ¿no? Ya tenemos dos acá. Una, dos. Ok. Y ahora. Le hacemos las tres líneas. Una aquí. Una acá. Una. Una acá. Así. Y acá le ponemos más en el circulito. Sale así el circulito. Y hacemos lo mismo con el otro zapato. Le ponemos la línea. Una otra línea. Bueno, en esta no nos va a llevar dos. Dos. Y acá el circulito. Ok. Ok. Y ahora vamos a hacerle. Este. Vamos a hacerle ya los detalles de la cara. ¿Sale? ¿Sale? Vamos a hacerle primero. Los brazos. No sería así. Ok. Y ahí tenemos uno. Porque es como un salivar, ¿no? Así. ¿Vale? Para irle haciendo la mano. Sería. Aquí. Así. Andaremos así. Ok. Ya tenemos ahí dos dedos. Y de aquí. Este dedo. Hacemos. 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 ¿Vale? Así. Y acá le hacemos los otros dos dedos. Ok. Este último dedo. Que sea. Así. ¿Vale? Y pues nada más cerramos acá con las uñas. Así. ¿Vale? Ahora juntamos acá con otra línea. Nos tocó de la costa casi. Vale. Ahora vamos a ponerle las uñas. Las uñas. Las uñas. Que sirven los trángulitos. ¿Vale? 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 Así. Un otro rayito. Así. Y la mano del otro lado sería un poquito más corta. Soné. Ok. Ok. Vamos a ponerle. Dos así. Y ahora para los dedos hacemos lo mismo. Hacemos una línea así. Hacemos uno con dos. Tres. ¿Vale? Tres. El último. Lo hacemos así. Vale. Y está bien. Lo hacemos así. Sí. En la mitad. Aquí en la otra mitad. Y que pegue esa. ¿Vale? Ya tenemos ahí hechas las de esas. Las. Los nudillos. Ahora solo vamos a hacerle. Las unas. Pero las de aquí no van a ser cuadradas. Que digo no van a ser triangulares. Van a ser como. Triángulito por el mes hacia abajo. Hacia arriba. ¿Vale? La de un dedo. Borda. Voy a ir hasta acá a la esquina. Así. Ahora. Para terminar. Igual. Hacemos acá. Así. ¿Vale? Ok. Así. Y ahora sigamos con la cabra. Con la cabra. La de casi todo. Lo que compro. ¿Vale? Para que se puedan. Se puedan ver mejor. Lo haremos aquí. Así. ¿Sale? Luego. Luego. Así. Va salteado. Luego. De aquí va así. De aquí la haremos. Así hasta. ¿Vale? ¿Vale? Así. Para el ojo. Ahora solo hacemos esto. Rellenamos esta parte. De negro. No, no. Lo voy a dejar de pintar porque. Me está agotando el plume. Ok. Ahora. Así. ¿Vale? Para el ojo. Para el ojo. Ahora vamos a hacerle. Acá. Una línea así. Para el otro ojo. Le haremos. Así. No está ahí. Y de ahí. De ahí del ojo. Le haremos una línea. Hasta acá así. ¿Vale? Ya tenemos ahí la forma. La forma del otro ojo. Ya nos va quedando ahí. Acá ya está. Ya tenemos los dos ojos. Ahora solo vamos a hacerle su ceja acá. Vamos a hacerle su ceja acá. Sería así. Y así. Ok. Aquí así. Ahora solo nos falta la boca. La boca y la lengua ya para acabar. Ok. Para hacerle la boca. Vamos a hacerla primero. Desde aquí. Así. Así. ¿Sale? Hasta acá. Que suba hasta acá. Ok. Luego de eso. Haremos así. De aquí. Bajamos. Hacemos así. Bien. Ok. Y de aquí. Bajaríamos. Y completaríamos la línea hasta acá. Así. ¿Sale? Para la lengua. Bueno, la lengua se la hacemos al final. Aquí vamos a hacerla así. Ok. Así. Ahora otra disciplina de la cual. Así. ¿Sale? Ahora sí. La lengua. Iría desde aquí. Así. ¿Sale? Bueno, esta sí. Vamos a pintarse la. Toda de rojo. Ok. 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 Para la lengua se. Listo. Nomás vamos a finalizar. Esta parte que nos falta. Y ya tendríamos hecho un dibujo más de los Looney Tunes. ¿Sale? Monstruo. Monstruo. Así que así se llama en la caricatura. Monstruo. Ok. Ya la tenemos hecha. Así que si les gusta el video. Suscríbanse. Dejen sus likes. Suscríbanse. Suscríbanse. Chao. La voz. No. Tu saludo. mijn perza. Esdinution. Omoí.